Ahora vamos a hablar de el tacto. Entonces, el tacto, pues es uno de nuestros sentidos más importantes, ¿no? Ese sentido, pues está distribuido a través de toda la piel y los músculos y los tendones, ¿sí? Entonces, no es solamente la esterocepción, sino también los mapas somáticos, no tanto el tacto, sino los mapas somáticos, o sea, los mapas, la percepción del cuerpo, las percepciones corporizadas que podemos tener son tanto de los componentes externos del cuerpo como de los componentes internos del cuerpo, ¿no? A eso algunos lo llaman esterocepción e interocepción, ¿sí? Bueno, entonces, podemos tener al menos dos tipos de mapas corporales. Entonces, acá, mapas corporales de la piel propiamente dicha, que serían estos que dicen corporales, que serían presión, o sea, mapas somáticos corporales, que serían los de la piel, presión, temperatura, ¿sí? Reconocimiento táctil, se llama estereognosia, el reconocimiento a través del tacto es la estereognosia, ¿sí? Y percepción de dolor. Entonces, ahí tenemos esos tres importantes. Estos tienen, hay receptores para cada una de estas señales. Entonces, en la piel van a ver decenas de células de neuronas receptoras, como las que vemos acá en la imagen. Algunas son nociceptores para el dolor, ¿sí? Otros son, la mayoría son mecanoreceptores. Hay algunos que van atlados a los vellitos, como estos corpúsculos, como los corpúsculos de Mayner, ¿sí? Que permiten sentir lo de cuando algo rosa la piel, ¿sí? Algunos son más sensibles, otros son más gruesos. Los corpúsculos de Pacini, entonces, que son para también la presión, para el reconocimiento a través de los objetos, ¿vale? Entonces, tenemos una gran cantidad de receptores táctiles. Y estos son básicamente mecanoreceptores. Envían señales, ya vamos a ver. Y tenemos los que están anclados o en el bando, o en los músculos y en los tendones, que permiten la propriocepción. La propriocepción es la percepción de la posición del cuerpo y en los cambios de posición en el cuerpo. Sí, también, como sentir el movimiento. Y además de los receptores, ya de las vísceras, que sería la interrecepción como tal. Sobre eso no vamos a hablar tanto. ¿Qué compone la vía táctil? La vía, digo, la vía somática, qué pena. No táctil, sino somática. Porque el tacto es una parte de la vía somática, no lo es todo. Entonces, lo primero son receptores en la piel, en los músculos, o en los tendones. El receptor envía una señal que ingresa, o sea, que va a través del nervio, ¿no? Es el nervio sensorial. El nervio va a ingresar a través de la raíz dorsal de la columna vertebral, de la médula espinal, del cordón espinal. Asciende a través de esta vía, ¿sí? Del lénisco medial. Y al ascender, luego se decusa en el bulborraquidio. Es decir, pasa al otro lado, en el bulborraquidio. Sigue ascendiendo hacia el tálamo. Principalmente el tálamo, el núcleo ventral del tálamo. Y ya en el núcleo ventral del tálamo se extiende hacia la corteza somatosensorial primaria, o S1. Luego hacia la corteza somatosensorial secundaria, o S2. Y luego se distribuye a una amplia variedad de regiones corticales y subcorticales para hacer procesamientos somáticos particulares. Por ejemplo, para generar las emociones, para retroalimentar el movimiento, para saber hacia dónde tenemos que movernos, para saltar, bailar, etc. Hablar para procesar las caricias, para identificar un objeto, para orientarle sentido al calor, al dolor, etc. Entonces, es una red inmensa de señales que se van a procesar casi que en todo el encéfano para reconocimientos o percepciones somáticas. O, por ejemplo, hacia las cortezas mediales que van a permitir la noción de sentir el cuerpo. Esto que se conoce como el esquema corporal, que se puede alterar en varios trastornos somatomorfos y de distorsiones de las partes del cuerpo. Entonces, porque en última nos dan los mapas acerca de cómo es el cuerpo que tenemos y la noción de propiedad. Ya en la corteza somatosensorial primaria, vamos a tener una distribución de receptores o de neuronas corticales que van a encargarse de permitir el procesamiento de las diferentes regiones del cuerpo. Entonces, acá la distribución va a ser, o el mapa es somatotópico, es decir, que responde a la estructura espacial del cuerpo. Esa representación, ese mapa somatotópico en ese uno, por mucho tiempo se le ha denominado homúnculo, como ese ser mítico, filosófico, que sería la representación de uno mismo. Entonces, acá la representación de nuestro propio cuerpo sería el homúnculo, en este caso somatosensorial o somático. Este homúnculo somatosensorial o somático, pues tiene unas particularidades, y es que no representa como tal la estructura del cuerpo. O sea, no hay una relación en términos de espacio, uno a uno, entre cada uno de los componentes de la piel y el homúnculo somatosensorial. No hay una representación más grande, sino que van a haber componentes de la piel que tienen una representación más grande, es decir, que tienen mayor cantidad de receptores. Por ejemplo, la cara. La cara en el homúnculo somatosensorial se ve muchísimo, muchísimo más grande. Las manos se ven gigantes en el homúnculo somatosensorial, y esto es porque tenemos una gran cantidad, o sea, millones de neuronas dedicadas a procesar la mano y la cara. Pero si miramos que tantas neuronas de la corteza somatosensorial primaria procesan los antebrazos, o el codo, o la pantorrilla, pues no son muchas. Entonces, es como que esto va a estar relacionado con la sensibilidad cutánea. A mayor cantidad de receptores en la corteza somatosensorial, pues mayor agudeza en la percepción somática dedicada de ese componente. Esto es plástico, esto puede cambiar con la vida. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que utiliza mucho las manos, o que utiliza mucho los pies, pues tu homúnculo somatosensorial va a crecer, o sea, van a crecer la cantidad, van a haber mayor cantidad de neuronas dedicadas a procesar la parte del cuerpo que tú usas para lo que la uses. ¿Sí? Y es producto del aprendizaje y la experiencia. ¿Listo? Esto también conlleva, por ejemplo, a que los homúnculos somatosensoriales reflejen diferentes patrones, diferentes representaciones dependiendo de cada especie. Por ejemplo, en los monos araña, ¿sí? Los monitos araña deben ser muy, 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 muy sensibles con la cola. Ellos como que utilizan gran parte de la cola para moverse, desplazarse, pero también para procesar, identificar objetos. Entonces, si vemos la cantidad de neuronas en su cerebro dedicada al procesamiento de la cola, es abundantemente mayor que, por ejemplo, que para las patas o para las manos. ¿Sí? No son tan sensibles en las manos. En la rata vemos que el homúnculo somatosensorial refleja que son muy, muy, muy sensibles a los bigotes. Entonces, tienen una sensibilidad infinitamente mayor a nosotros a través de los bigotes de la cara, ¿sí? Para identificar el movimiento, la posición, el aire, las moléculas. O sea, son ampliamente sensibles con los bigotes para identificar hasta terremotos, ¿no? O, bueno, una gran cantidad de cosas. Entonces, refleja como las adaptaciones de cada especie. Además, si nos damos cuenta en el homúnculo somatosensorial, ¿cierto? Van a haber componentes cercanos a, o sea, la representación, pues, no es homogénea, sino que tiene que ver con, o sea, por ejemplo, acá, hacia adentro. Acá tenemos las piernas, ¿sí? Y los pies en el lado medial. Y acá tenemos los genitales. Entonces, cerca a las piernas van a estar los genitales. ¿Esto qué pasa? Puede ser que en algún momento la actividad de las neuronas de la pierna se extienda a la de los genitales. Y entonces, cuando hay percepciones en las piernas, se sientan, por ejemplo, algunas percepciones en los genitales. ¿Por qué no suele ocurrir ese tipo de cosas? Pues, no suele ocurrir porque uno tiene entradas sensoriales desde los genitales que le están indicando que no hay actividad y esto se bloquea. Pero si hubiera una anestesia en esos componentes, entonces, ahí sí, sentir la pierna podría conllevar a tener sensaciones en los genitales. Lo mismo en diferentes componentes. Ahí fue porque lo paré ahí. Entonces, si lo paramos acá, ahí. Tenemos que de la vuelta. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que la cara está cerca de la mano. Entonces, quiere decir que sensaciones táctiles cerca de la cara pueden generar, si tú no tuvieras mano, una sensación en la mano que no tienes. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta y cuando van a bailar no van a pisar a nadie porque puede ser muy doloroso. No mentiras. Bueno. Este tipo de mapas. Antonio, ¿vas a decir algo más o no has bajado la manito? Ah, profesor, se me olvidó. Bájale mano. Dale. Entonces, esto que yo creo que ustedes ya han escuchado, esto es bastante común y es casi que el folclor popular, ¿no? Y esos son los casos de miembro fantasma. Los casos de miembro fantasma lo que vemos son que personas amputadas, ¿sí? Y que tienen cerca de entre el 50 al 80% de las personas amputadas de las manos, los brazos u otros miembros pueden sentir dolor intenso o tener sensaciones de táctiles, hormigueo o sentir que existe propiosectivas del miembro fantasma, ¿sí? El miembro amputado, ¿sí? Entonces se siente como un fantasma, por eso se llama fantasma. Bueno. Esto se ha explicado. Hay varios estudios que muestran, que tienen las explicaciones de esto y sabemos actualmente que existen al menos dos tipos de alteraciones plásticas. Actualmente se conoce como una plasticidad aberrante, o sea, como una plasticidad desadaptativa. Y es que, por un lado, pueden haber terminaciones nerviosas en algunas, o sea, pueden haber señales nerviosas en algunos miembros que todavía estén enviando señales, por ejemplo, en los muñones, y de alguna forma activen la vía. Pero en realidad esto no lo explica todo. También suelen haber alteraciones en la retroalimentación de inhibición y excitación en la médula, ¿sí? Y en toda la vía, en los componentes corticales. Pero lo que mejor explica el miembro fantasma y lo que en realidad lo mantiene es que las neuronas que estaban dedicadas en los músculos matosensoriales al procesamiento de ese miembro todavía mantienen actividad, tanto actividad tónica como actividad fásica. Y esa actividad puede verse incrementada de nuevo o por las señales de las neuronas de áreas corporales cercanas, por señales de la médula o señales intrínsecas al encéfalo, o también por señales de áreas cercanas en la corteza cerebral. ¿Sí? Entonces ahí es como las hipótesis que explican el miembro fantasma. ¿Listo? Entonces se ha visto, por ejemplo, esto que personas con dolor fantasma por la pérdida, por ejemplo, de un brazo, ¿sí? Muestran actividad cortical similar a la que muestran los pacientes saludables cuando les hacen, les pellizcan, por ejemplo, el brazo. Entonces, demostrando que las personas con dolor fantasma siguen teniendo esta actividad intrínseca, ¿sí? Que no tienen los amputados sin dolor fantasma o las personas, ¿sí? O una persona cuando no está siendo tocada o dañada. Como les digo, lo que se ha visto es que en algunos casos puede ser que la estimulación de áreas cercanas corticalmente, ¿sí? Inicie la actividad fantasma por un contagio hacia las áreas cercanas. Entonces, de esta forma, por ejemplo, las personas amputadas, entonces aquí vemos la actividad en una persona normal, ¿sí? Cuando tienen la palma hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Esto sería lo que la actividad en un resonador magnético. Y, pues, ¿por qué? Por debida la actividad de la corteza motora primaria y como los mapas que hay del homúnculo. Cuando la persona es amputada, puede ser que una brisa o un hormigue o un estímulo en la cara desencadene una actividad cortical que le hace percibir que tiene la mano y que no solamente tiene la mano, sino que la mano está, por ejemplo, boca abajo. Y si la brisa es arriba, ¿no? Arriba como sobre la parte superior de la cara. Si la brisa es abajo, como en el mentón, como en la parte inferior de la cara, pues, entonces lo que va a sentir es que la mano está boca arriba. Entonces, incluso hay varios estudios, y a eso está publicado, que han mostrado cómo se crean mapas faciales del miembro fantasma, ¿sí? Entonces, mostrando la intensa, o sea, cómo esto está mapeado en ese homúnculo sensorial. Que yo alguna vez lo vi, y es bien, bien interesante. Ahí vamos. Incluso, algunos pueden sentir hasta los dedos en la cara, ¿sí? De las personas. Entonces, no todos los pacientes, hay una intensa variación entre los pacientes. Ya les muestro. Por ejemplo, acá, en varios pacientes puede suceder ese tipo de cosas. Que los estimulan cerca, acá, a esta comisura, entonces van a sentir este dedo, ¿sí? Si los estimulan por acá, van a sentir, locho, la palma de la mano, y así sucesivamente, ¿no? Teniendo con una mano, con todo el dedo, representada en la cara, en los amputados, ¿no? Incluso, pues eso también puede pasar en otros casos de miembro fantasma, ¿no? Por ejemplo, con la pierna. Entonces, puede ser que amputados de las piernas puedan tener, sentir la pierna fantasma cuando hay estimulación en otros miembros. Entonces, por ejemplo, en los genitales, ¿no? Como vimos, está muy cerca en los genitales de la pierna. Entonces, hay personas amputadas de piernas que han reportado pierna fantasma cuando están teniendo relaciones sexuales, ¿sí? O hay, incluso hay algunos que han reportado hasta orgasmos en la pierna fantasma. Entonces, incluso, que eso les parece muy divertido a ellos. Entonces, ¿qué es lo contrario? Pues lo contrario es que sientas, o sea, que no tengas el miembro que te lo hayan quitado, el pene, por, digamos, una cirugía en transexuales, y que sientas el pene fantasma por una estimulación en las piernas. Entonces, también hay varios casos de transexuales con miembro fantasma, literalmente, ahí sí, por, y que se desencadena por estimulaciones en la pierna, en las piernas normales. Bueno, vemos que esto, que esto básicamente se trata con espejos, con imaginería, o con realidad virtual. Cada vez la realidad virtual ha asumido más áreas de, para la rehabilitación en neuropsicología o en psicología. ¿Listo? Ahí lo de, entonces, todo esto de percepción somática. Cuéntame, Camila. Hola, profe, no, yo quería decirles que cuando estábamos haciendo el taller de censo percepción, pues, bueno, encontré un artículo en el que se hablaba sobre como el experimento de la mano de goma, pues, lo están comenzando a implementar para pacientes que habían perdido extremidades, para que tuvieran, pues, un mayor sentido de pertenencia de la prótesis. Y, pues, me parece muy interesante. Oye, muy chévere, muy chévere eso que me cuentas, claro. Y es jugar con toda esta plasticidad cerebral y la organización del homúnculo para poder, con fines terapéuticos. Sí, pues, ya como que ya llevan varios años utilizándolo, pero, pues, fue que encontré el artículo y me pareció muy, muy interesante porque no sabía que se podía hacer eso con ese experimento. Mira, no se entera de cosas nuevas, yo tampoco, pero, pero sí, tiene lógica, ¿no? Además. Y, Daniel, cuéntame. Yo tenía una pregunta del homúnculo. ¿Qué tipo de examen o pruebas se debe llevar a cabo para hacer una representación del homúnculo? Muy buena pregunta, Daniel. Básicamente con potenciales evocados. Entonces, se hace con potenciales evocados. Si es la forma más precisa, como lo hizo Penfield o algo, o también con estimulación eléctrica, ¿sí? Entonces, lo más preciso para hacerlo, pues, lo que pasa es que si son potenciales evocados, registrados con electroencefalografía, el gran problema es que no permiten una ubicación espacial precisa, ¿no? Ustedes recuerden que esa técnica tiene problemas de resolución espacial. Sin embargo, para ser muy precisos, hay que abrir la cabeza. Entonces, hay que tener acceso a la corteza cerebral. Y, básicamente, lo que se hace son estimulaciones eléctricas. Entonces, tú vas, en humanos, ¿no? En humanos vas estimulando, como lo hizo Penfield, y la persona va diciendo, siento un hormigueo, siento calor, siento un C, en tal parte, siento en tal parte. Cuando la persona despierta, tiene de aquí para abajo, o sea, tiene, ya no se ve, pero está despierta, y aquí le quitan la tapa de los sesos, y ahí le van haciendo estimulación eléctrica. ¿Listo? Eso puede hacerse con estudios de lesión, con personas que tengan lesiones. Eso no es tan preciso tampoco. Con resonancia magnética también se puede hacer, pero también tiene problemas de resolución temporal, básicamente. Saber en qué momento está sintiendo qué. Y en animales, pues, básicamente se hace con lesión, con estimulación, y con registro de potenciales. En humanos también se podría hacer con registro de potenciales posinápticos, pero dentro de los grupos neuronales. Yo te meto un electrodo, y ahí dentro de la corteza, sin que dan ni las neuronas, y te estimulo, te pellizco, te roso, o algo así en diferentes partes del cuerpo, y voy midiendo dónde se están activando qué neuronas. Y después, pues, te voy construyendo los mapas. ¿Listo, Daniel? Listo, gracias. Adiós.